Música Muy buenas, estamos todavía recuperándonos de la noticia de esta mañana del adiós de MTS Campos a los 82 años Estamos recibiendo ya las primeras imágenes de amigos y familia yendo hacia la capilla Ha llamado mucho la atención la cara de Rocío Carrasco que parecía la más triste de todos los presentes allí Incluidas las hijas, también ha estado Ana Rosa Quintana con unas palabras diciendo que ella es la primera reina de las mañanas Que por cierto, Alessandro Lecchio ha estado muy desafortunado en el programa del verano Diciendo que la única reina es Ana Rosa que lleva 20 años en las mañanas Que la otra como que no, me ha parecido que es muy fuerte porque oye, quieras o no, metes a Campos Lleva desde 1991 haciendo matinales y creo que ha estado muy desafortunado Ha habido mensajes de Sánchez que ha ido allí también a la capilla que para muchos sobraba ese momento Ha sido un poco pancarta, va a haber mucha gente en pancarta estos días Y luego incluso Juan Carlos primero ha dicho unas palabras diciendo que le da mucha pena la pérdida de maestros a Campos También hay imágenes de Alejandra Rubio, del ex marido de Terelu, del novio de Alejandra Rubio Y de más gente que se está acercando poco a poco a la capilla a lo largo de esta tarde Quiero que mandéis mensajes de ánimo, de cariño Nosotros por supuesto nuestro pésame Comentad, opinad, suscribiros y nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!